Hola, aficionados del Chivas. Hoy quiero compartir con ustedes una emocionante posibilidad que podría cambiar el rumbo de nuestro equipo, la llegada de Filip Coutinho. Imaginen por un momento a Coutinho vistiendo la emblemática camiseta rojiblanca y liderando nuestros ataques en el Estadio Akren. Esto no solo sería un refuerzo, sino una declaración de ambición y calidad para el Club Deportivo Guadalajara. Filip Coutinho Correia, nacido el 12 de junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, es un futbolista que ha dejado una marca indeleble en el fútbol mundial con su habilidad técnica y su visión de juego. Desde sus primeros días en las categorías juveniles del Vasco da Gama hasta su paso por clubes de renombre como el Liverpool y el FC Barcelona, Coutinho ha demostrado ser un talento excepcional. Su carrera en Europa comenzó con la Inter de Milán en 2010, donde rápidamente se destacó como una joven promesa. Luego de su paso por Italia, Coutinho se unió al Liverpool en 2013, donde se convirtió en una figura clave. Apodado el pequeño mago, por su habilidad para desequilibrar partidos con su dribbling y precisión en los pases, Coutinho se ganó el respeto y la admiración de los aficionados y expertos por igual. En enero de 2018, Coutinho dio el salto al FC Barcelona en una transferencia histórica. Su tiempo en el Camp Nou no solo estuvo marcado por la conquista de títulos como la Liga y la Copa del Rey, sino también por momentos inolvidables, como su gol en la final de la Copa del Rey contra el Sevilla. Coutinho demostró su capacidad para jugar al más alto nivel y dejó una marca imborrable en el fútbol español. Después de su experiencia en Europa, Coutinho regresó al fútbol inglés con el Aston Villa antes de ser cedido al Aldo Isle en Qatar. Su regreso al fútbol inglés mostró su adaptabilidad y su capacidad para mantenerse como un jugador influyente en cualquier equipo en el que juegue. Ahora, la posibilidad de Coutinho uniéndose al Chivas representa una oportunidad emocionante para nuestro equipo. Su experiencia internacional, su habilidad técnica y su capacidad para marcar la diferencia en el campo podrían ser exactamente lo que necesitamos para alcanzar nuevas alturas en la Liga MX. Imaginen la emoción de ver a Coutinho liderando nuestros ataques, creando oportunidades de gol y dejando su huella en cada partido. Su llegada podría inspirar a nuestros jugadores y a nuestra afición, y podría ser el impulso decisivo para competir al más alto nivel en el fútbol mexicano. En resumen, Filipe Coutinho no solo sería un refuerzo de clase mundial para el Chivas, sino también un símbolo de excelencia y ambición. Su posible llegada sería un paso audaz y emocionante hacia el futuro del club. ¿Qué piensan ustedes, queridos aficionados del Chivas? Déjenme saber en los comentarios cómo creen que Coutinho podría impactar positivamente en nuestro equipo y en la Liga MX.